hola amigos los mangos hola amigos de youtube quería hacerles una continuación del videito de ayer con lo del nuevo crecimiento y los fertilizantes y pues nada lo como les dije ya hoy le puse el mulch y le puse fertilizante y ya luego le puse otra capa de mulch hubo una hubo una matiga que le dejé a propósito que no le eche la mulch para que vea para que vean algo no sé si se acuerdan el vídeo de la matiga de cómo sembrar un árbol ese vídeo ahora fue la primera vez que le eche el fertilizante vean ese vídeo si no lo han visto la verdad porque ese vídeo les aporta todo lo realmente todo lo que necesitan para tener el éxito mira a lo que quería mostrarles este este se llama no es helado de naranja porque el helado es ice cream se llama orange sherbet este es como el el nombre que le pusieron los americanos es no sé la palabra en español sorbetos creo que ese sorbeto de naranja como el helado el helado ese que no tiene la que no lleva leche y es también el arbolito que ayer cuando le estaba haciendo el vídeo que me parezca el frente a uno y les diga mira parece un arbusto es un árbol muy muy bonito y muy productivo que lo que quería enseñarle era ese árbol se sembró el año pasado de tres galones como aquellos que están allí y ya miren qué rápido crecen los arbolitos y miren cómo el mulch se desaparece todos todos los años se le pone otra otra capa de de modos por eso mismo porque se les digo que se hace comida otra cosa que quería enseñarles o lo ayer lo del lo de los de fertilizante en calzulado si van a comprarlo luego y no hay y el vendedor es habilidoso este ya la y con el dedo le quite la puntita para que empiece a tirar ramificaciones para los lados igual primera vez que le he hecho fertilizante hasta a esta hilera si se preguntan luego por qué de distintos tamaños y por qué un año así y otro no es porque es difícil y cuando tú coleccionas es como todo cuando tú coleccionas es difícil conseguir las variedades de una bebé si uno quisiera poner todo el mismo tipo de fácil pero ya cuando te metes a buscar variedades específicas este se supone que se llama cáscara de cáscara de limón pues sí lo que les decía si el vendedor es habilidoso y ustedes le preguntan y no son específicos que quieren que sea todo de todos los ingredientes todos los contenidos en calzulado puede que le venda otra cosa que va a ser uno y ya va a decir incluso que no va a este tanto dinero pero no es les digo que no está en calzulado sólo un poquito del nitrógeno que tiene sólo sólo diga asegúrense de de que de que esté todo en calzulado como lo de ayer pues nada mi gente que tenga un buen fin de semana y aquí estamos cualquier pregunta cualquier cosa me me dejan saber hasta luego